¡Vamos a las fuentes! La fuente se encuentra en Twitter. El desarrollador Jason Mahor vincula el tuit de una cuenta informativa de NCP agregando que ahí encontrarán mucha más información de lo que se implementó en la 0.14. Después de esto, dice que ahora comenzarán con las solicitudes de la 0.15. ¡Y ahí lo tenemos! Hizo mención de la 0.15, lo cual nos lleva por propia lógica a confirmar que la versión posterior a la 0.14 será la 0.15. ¡Yay! Si esta fuente no es suficiente para ti... ¡¿Cómo no van a creer esto?! Tomaso confirma en otro tuit en la que hace mención de dicha versión diciendo que viajará donde el equipo de Pocket Edition en Rhythmon para planificar la 0.15. Y para ser sinceros, esto ya se veía desde hace tiempo. Jens dijo que para que pasemos de Alpha a Beta necesitamos ya el Nether y la Redstone. Y por Redstone entendemos todo, no solo la primera y segunda fase, sino la tercera también. Y esta es la noticia 0.15 confirmada. ¡Yay! Ahora déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué te gustaría ver en esta versión? ¡Espero tu comentario! No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis. Y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho. Y esta es la noticia 0.confirma. No, 0. Ok.